derrota cuando pierdes triste sí pero con sabor a derrota no porque creo que dominamos durante todo el juego si no hubiésemos si no hubiésemos dominado el juego si no hubiésemos puesto en escena lo que trabajamos te digo hubiese sido un partido desastroso para nosotros pero no lo veo así mantener el resultado porque si hubiésemos mantenido el resultado ganamos a ver hay que darle la vuelta hay que darle la vuelta al partido de hoy meter cabeza en lo que va a ser el partido de libertadores darnos cuenta de que hemos hecho cosas bien de que hay otras porque tenemos que mejorar y bueno vamos a tener una semana larga para preparar lo que va a ser el partido de libertadores hay que corregir hay que trabajar hay que priorizar en eso seguro nos vamos a ocupar mucho de eso y vamos a estar mucho más fuerte en ese tema a ver junio tiene hincha y tiene hincha en todo en todo el país y que siempre nos están apoyando agradecerle siempre por ese apoyo decirles que este su equipo que lo sigan alentando que lo sigan apoyando vamos a ir a representar no sólo a la hinchada de juniors sino a todo colombia en la libertadores y de seguro que vamos a ir con la mentalidad el deseo las ganas de poder sacar tres puntos allá en chile por el gol pero lastimosamente no encontramos el objetivo que era la victoria darle una alegría a toda esta gente que vino hoy a celebrar estos 100 años pero bueno nos quedamos con todo lo bueno que hizo el equipo lo intentamos por arriba por abajo pero bueno así el fútbol nos quedamos con él sin sabor pero también me quedo con lo que mostró el equipo la gallardía que tuvo para jugar y las circunstancias del juego son milésimas de segundo que muchas veces no tenemos la capacidad de reaccionar son jugadas de un instante entonces bueno así como la metimos nosotros nos la metieron a nosotros pero bueno ya pasó ya pasar esta página enfocarnos esta semana en trabajar bien de corregir los errores que tuvimos y que salga todo lo bueno en libertadores va a ser un privilegio marcar con esta camisa un sentido de pertenencia que tengo es alto con esta institución y bueno cada que entra a la cancha trato de ver todo por el escudo por sacar adelante el resultado no fue el desenlace que queríamos fue muy lindo jugar con este marco de gente y fue muy lindo también formar parte de este centenario y bueno recién empieza este semestre y confiamos de que lo que hemos vivido en estos últimos partidos nos va a preparar para todo lo lindo que se viene hay que seguir analizando el partido en frío obviamente que ahora en caliente difícil hacer un análisis pero creo que hicimos cosas muy buenas en la parte ofensiva en el dominio de juego y seguimos con tenemos que seguir trabajando en la atención en la defensa en la zona defensiva y confiamos de que tenemos una linda semana por delante para salir primero que nada hay que verlo hay que asumir las responsabilidades y hoy lo que a mí me pone me deja tranquilo es que acá todos nos vamos molestos porque queríamos casi estuvimos a minutos de completar la victoria pero ese esa bronca y ese dolor es lo que estimula también a seguir trabajando a llenarnos de humildad y a defender de dios el equipo hasta llega bien que tenemos que tener un poquito más de tranquilidad ahora de un pase o definir y ampliar la ventaja de los partidos porque los partidos se complican porque los rivales se agrandan más allá porque nosotros no hacemos los goles y ellos empiezan a poder fuerza bien como juega como esté en juego nosotros tenemos que tratar de mejorar esos pequeños detalles y tratar de ellos buscar puntuales y eso fue el partido de la alianza se llevó un gran punto y pienso que tienen mucho mérito ellos también nosotros capaz no supimos descifrar el partido no supimos pegar cuando teníamos que pegar y este peso no complica se vinieron a defender ellos aquí barranquilla y eso siempre va a pasar no sabemos que nosotros tenemos que ser un poquito más contundentes para que no se sigan comprando los partidos y agradecerle por el bonito escenario que nos pintaron hoy o pala y el metro siempre vive de esta manera un poquito triste porque nos pudimos regalarle los tres puntos que se nos escapan al final pero como dijo ahora tenemos que seguir trabajando y corrigiendo y tratar de conseguir ahora tres puntos en los partidos que vienen que nos vemos en el próximo vídeo